Hola amigos, yo soy Furabi y hoy estamos un día más aquí en el Reino Champiñón en esta ocasión con un nuevo avance de la que será la próxima temporada la temporada del primer aniversario de Mario Kart Tour madre mía, se ha hecho derrogar esta temporada temporada que yo creo que ya nadie se esperaba soy muchísimo lo que me habéis dicho que también que habéis gastado ya los rubíes que madre mía, ¿por qué os han hecho esto? ya no lo sabíais la verdad que es una auténtica locura parece que va a ser una temporada muy interesante, muy curiosa y vamos a hablar aquí de todas esas cositas que nos comentan vamos a hablar de qué podría pasar en esta temporada así que agarraros a la silla y let's go suscríbete y dale a like al botón para ser un verdadero champiñón y si no lo haces ya, te voy a echar una mega maldición muchas gracias a todos chicos y chicas a los más de 16.000 champiñones del canal la familia crece, gracias a todos los que estáis ahí cada día gracias a todos los miembros del canal que apoyáis mensualmente nuestro contenido y dicho eso vamos a hablar de esa temporada del primer aniversario ya sabéis que yo mismo había hablado y os he comentado muchas cosas de esta temporada, cosas que podrían pasar parece que voy por buen camino por la imagen que han subido también en Twitter os voy a comentar el mensaje que nos han dejado por Twitter que es a partir del día 6 de octubre ya sabéis que aquí realmente 7 digamos que 5 campos de las ciudades regresan al tour del primer aniversario las bonificaciones de inicio de sesión junto al evento serán limitadas y se han expandido a 14 días con digamos una alineación especial además todas las recompensas te dan rubíes en Mario Kart Tour así que vamos a ver qué ocurre así que ya más o menos nos podemos hacer una idea parece que en vez de 7 días vamos a tener como 14 en los que van a dar además cosas especiales veremos a ver si ahí entran también vehículos o pilotos habrá que ver en ese aspecto como ya os fui adelantando yo y os comenté digo es muy posible que en este primer aniversario una de las cosas que hagan sea que veamos todas las pistas que hemos tenido a lo largo del año así los diferentes tours entonces es algo que queda bastante claro en la imagen como vemos vemos a un personaje de Tokio vemos un personaje de París otro de Londres a otro de Vancouver y otro de Nueva York así que como veis vamos a tener pistas de cada uno de los sitios donde hemos recorrido a los que hemos ido a lo largo de este año de esta en general temporada no anteriores así que creo que eso va a ser muy divertido va a ser muy chulo poder pues ver como en una temporada pues todas esas pistas de los diferentes países creo que eso va a molar un montón cosa que como ya digo yo ya mismo os fui comentando que seguramente es algo que harían en el aniversario porque tiene bastante sentido y sería pues una forma de celebrarlo en la imagen que han dejado realmente la estáis viendo vosotros ahí también ha salido en grande pero realmente no se ve nada especial si he estado intentando mirar si habían puesto oculto algo pero no se ve nada quizás obviamente el que salgan esos pilotos significa de que seguramente va a haber algún tipo de tubería o tubería especial en la que vamos a poder ganar a esos pilotos esos vehículos y esos diferentes elementos que han estado a lo largo de estas anteriores temporadas pero como digo de momento no sabemos nada que lo importante y que lo que obviamente hay que apuntar aquí que vamos a tener desafíos de aniversario y que cada uno de esos desafíos de aniversario que vayamos completando nos darán rubíes además de que cada vez que entremos al juego cada uno de esos días esos 14 días que tenemos también podremos ganar como dice realmente una selección especial por lo cual imagino que esa selección especial no van a ser caquilla imagino que por lo menos serán algún vehículo algún piloto veremos a ver porque seguramente el último día acaben dando algo gordo para que todo el mundo entre en ese aniversario entonces de momento lo que sabemos es eso que el aniversario llega el día 6 o 7 dependiendo de vuestro país que vamos a tener una selección especial durante 14 días vamos a tener desafíos de aniversario y que vamos a poder jugar a esa sostura a esas pistas de los diferentes países que hemos recorrido a lo largo de este año hasta este momento sabemos eso parece que están manteniendo muchas cosas digamos calladas ocultas de este aniversario mucha gente ya se está pensando realmente no va a haber nada nuevo que raro no se que a mi la verdad que personalmente bueno como van de momento me mola de si sabemos que vamos a tener tanto me mola lo de la selección especial de cada día que entremos hasta 14 es decir obligándote a que entres todos los días porque al fin y al cabo es todos los días los desafíos de aniversario y que te des rubies creo que también va a molar muchísimo los vamos a coger con muchas ganas y el hecho de que volvamos a las pistas anteriores también me encanta y algo que esperaba de este tour ahora nos sigue faltando esa novedad porque al fin y al cabo si vamos a poder tirar esas tuberías sé que sois muchos los que queréis conseguir a muchos de esos pilotos vehículos alas que han servido a lo largo de estos anteriores tours pero oye algo nuevo algo de celebración algún piloto ya sea nuevo o un skin sería raro que no llegase nada realmente no sé si es que lo están de momento callando están ahí un poquito a ver qué pasa generando un poquito de hype enseñándonos cuáles van a ser esas novedades del aniversario para cuando llegue el miércoles darnos el boom lo cual obviamente sería brutal y yo creo que todos fliparíamos en colores pero es extraño es verdad que es raro que no sepamos absolutamente nada aquí mismo lo comenta la próxima temporada será la temporada de primer aniversario vuelven 5 circuitos de ciudad hemos ampliado a 14 el periodo de disponibilidad del evento de tiempo limitado y de las bonificaciones que puedes conseguir por iniciar sesión con una selección especial además podrás conseguir rubies como recompensa por completar cada uno de los desafíos de aniversario que estarán disponibles a la vez que el resto de desafíos de temporada que metan esos desafíos de aniversario nos van a quitar los anteriores así que pues nada de momento no nos dicen nada tenemos esa foto sabemos que ahí va en Nueva York no sabemos si con este Nueva York vendrá por fin ese Nueva York 3 que ya sabéis que se filtró que yo mismo aquí en el canal lo estuve comentando de que ya estaba el recorrido estaba hecho así que veremos si como digo en este aniversario lo celebran también teniendo esa copa de Nueva York 1, 2 y 3 lo cual obviamente estaría también bastante interesante así que no sé vosotros en general que pensáis le tenéis ganas esta temporada no tenéis ganas de rubies os lo habéis guardado ¿cuántos rubies tenéis guardado en esta temporada? yo de momento ya llevo más de 250 así que oh my god la próxima temporada va a venir una gran apertura de de tubería y vamos a ver que nos sale porque obviamente tiene que haber alguna tubería de 50 o incluso varias que yo también lo he comentado podría a lo mejor haber una tubería de 50 de personajes una tubería de 50 de de alas y otra de vehículos sería ya locura vamos a ver vamos a ver con qué más nos sorprenden a lo largo de estos días hasta este próximo miércoles que estaremos esperando esa próxima temporada de Mario Kart Tour así que quiero que de momento vosotros me dejéis en los comentarios qué os parece y si le tenéis ganas a esta temporada del primer aniversario así que nada más que ha sido chicos chicas espero que os haya gustado y como siempre digo dadle un buen like compartidlo con vuestros amigos y suscribiros a este programa así que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias.